moto morini conocidas esta marca bueno mirá acá están que te parecen te gusta la moto morini 6.49 otra 6.49 de otro estilo tenés más estilos una 6.50 morini acá tenés todo mirá el detalle en el asiento 6.50 si vos ves que no te da para leer todo acá pausás el video y lo lees por ahí es 6.50 mirá el complejo acá se tenés la otra alta traición mirá morini morini 6.49 ahí está la que mirá morini tiene todo el tarea todo incorporado pero viene separado te gusta la morini no te gusta la morini a ver el embrague el embrague lo podés regular sabés cómo regula esto vos le das 1,2,3 entonces vos ves a dónde querés la leva que acciones 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 más acá más allá el primer viento o está mañana ok mirá 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 una pira mirá lo que es esto pero mirá lo que es esto mirá la porquería que es esto dejame en los comentarios abajo a ver qué te parece mirá ya me jugó en el acelerador ni en la zanela del 80 tenía eso escuchá el plástico mirá escuchá y si te llega a caer una vez sola que hace olvidate ¿eh? empieza a vibrar y empieza a de la niple de la niple de la niple